A Verónica Sánchez Rivera, a Gabriel Maldonado, a mi compa Daniel. ¡Se vaya a subir! ¡Se vaya a subir! ¡Vaya a botar la bola! ¡Vaya a tu cara! ¡Esto es que lo vencedor! ¡Aquí lleva! ¡Aquí lleva! ¡Aquí lleva! ¡Aquí lleva! ¡Aquí lleva! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Saludos, señores y mujeres! ¡Eche el encabezal! ¡Que bóngas en el interior! ¡Que bóngas en el interior! ¡Que bóngas en el interior! ¡Que bóngas en la naricina! ¡Eche el pedazo! ¡Alejamos! ¡Alejamos! ¡Baila! ¡Lleve un lazo! ¡Ya le cayó! ¡Ya le cayó un lazo! ¡Bueno! ¡Aplausos!